Estamos en la mejor época para que tú puedas crear contenidos, porque vamos, se ha democratizado todo, cada vez es más económico todo. Estoy escribiendo un libro y en él menciono que hace tiempo con mi papá, tiene una fotografía y teníamos una cámara de video que eran bastantes costosas, era pues un precio muy alto, no cualquiera podía comprar una de estas, entonces nos contrataban para que fuéramos a filmar sus eventos. Ahora cualquiera tiene una cámara profesional de video con esto, incluso puedo apostar que la calidad de este fácilmente está dejando atrás la super cámara que tenemos, una cámara tremenda que me ponía aquí y a filmar. Realmente tiene más calidad esta que el VHS, si eres de mi edad, sabes a lo que me refiero, un cassette VHS, si eres más joven, pues bueno, investigalo en internet, que es un VHS, que es una cinta VHS, pero bueno, no estamos aquí para recordar, estamos para que te des cuenta de esto de la democratización de todo y que realmente es más fácil, más económico hacer todo. Pero lo debes de hacer con calidad. Es cierto, antes era algo gigantesco aquí y teníamos que estar lo menos posible moviéndonos para que se viera bien la toma. Ahora pasa algo semejante, tenemos menos control con la muñeca y si vas a estar grabando va a existir mucho movimiento. Entonces, para que tú tengas menos movimiento están los tripies, los mini tripies, que son como estos, yo tengo dos, de hecho este me encanta, me gusta mucho. Estos son tipo Gorilla Pots, este y este, por eso estos, este y este son tipo Gorilla Pots. ¿Qué hacen? Pues bueno, las patitas las puedes poner así, ya están fijas, pero además se adaptan a cualquier contorno. Podrías fácilmente en un árbol, por ejemplo, yo de repente lo uso en un árbol y aquí ya se agarra del árbol y ya puedo filmar. Aquí está, en cerca. Se mueven estas, estas patitas, así como ciertos animalitos del mar, los pulpos, se mueven. Así es como un pulpo. Y este es algo semejante, este tiene menos movilidad, es más económica, de hecho, esta que esta, pero pues tienen las dos subfunciones, esta es más pequeña, entonces lo uso en lugares más pequeños. Por ejemplo, este queda casi al ras de la mesa, entonces es ideal para hacer tomas cercanas a la mesa. Pero bueno, estos obviamente por sí solos, pues no podríamos ponerlos, el celular no podríamos ponerlo así, entonces necesitamos un clip y también tengo dos tipos de clips, este que es el más económico y que puedes conseguir y te recomiendo, yo tengo dos de estos, uno está fijo, de hecho, abajo de la cámara que está aquí para poner el celular y uno está quitando, poniendo, ya está fijo ahí para colocar simplemente el celular así, tal cual como te lo estoy poniendo así. Y este te recomiendo bastante, ¿por qué razón? Porque mira, tiene aquí el hoyito para ponerle el, esta partecita que es especial y un tamaño especial, este. Y aquí está abajo otro, está aquí y está aquí. Entonces tú puedes ponerlo de esta forma, puedes ponerlo de esta forma y listo, ya está. Obviamente falta que lo, que lo fije bien o puedes ponerlo esta otra forma y podrías decir, ¿para qué me sirve así? Si para muchas cosas, puedes filmar desde abajo, imagínate desde abajo y ya o una que me gusta mucho desde arriba y como tiene las patas flexibles y demás, lo puedes agarrar con algo y ya queda colgado y ya te está grabando hacia abajo. Ahí está. Por eso me interesa que tenga todas estas, bueno, todos estos no, porque son dos hoyitos, dos hoyitos que tengan así para el tornillito este. Que por cierto, este tornillito se quita y se pone para que sea más fácil y más rápido ponerlo, pero vamos, para efectos del video que no quiero que sea muy largo, te lo estoy mostrando así. Como siempre te he recomendado y te voy a seguir recomendando que te vayas, que vayas comprando cosas, que vayas comprando tus herramientas. Esto es para utilizar con el celular, es más, vamos a utilizarlo en este que me gusta. De igual forma este, este sale, este sale y vamos a ponerlo, vamos a ponerlo de una vez aquí. Y listo, lo apretamos, rapidísimo, está el tornillito acá. Está aquí, con una moneda puedes, puedes apretar, ya está apretado, ahora sí, y listo. Simplemente se pone aquí y ya está. Ya está para el celular, vamos a poner el celular, está aquí y con un movimiento lo pones y listo. Ahora, no es solo para que quede fijo, también podrías grabarte, podrías grabarte de esta forma, sí, puedes grabarte y listo. Te das cuenta, hay más estabilidad. En lugar de estar con tu mano que vibra más, hay más estabilidad con este. Por eso te recomiendo, por eso te recomiendo esto. Ahora, tengo este que es profesional, es más costoso. De hecho, debe de estar como un poco menos de 100 dólares, pero sí es, sí es bastante. Pero este, está hecho en Italia, tiene más características y tiene una característica que me gusta mucho, que es este para la zapata, para poner aquí el flash o hay las lámparas o hay otras cosas que tienen aquí la zapatita para que la puedas colocar. Entonces aquí puedo poner mi micrófono, puedo poner un micrófono, puedo poner una lámpara incluso aquí. En fin, puedo poner varias cosas o un doble celular. He puesto un doble celular aquí arriba, ya con el clip pongo este, un doble celular. Ya estoy grabando con dos o una webcam, en fin. Nos sirve para bastantes cosas. Por eso te recomiendo también este tipo de clip. Recuerda que en Sintrabajar.com vas a encontrar no solo esto, porque estoy poniendo ahí, 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 luego, luego entras en el blog y vas a encontrar herramientas. Entras en las herramientas y vas a darte cuenta todo lo que estoy utilizando, desde micrófonos, celulares, cámaras, qué es lo que estoy usando para que tú también lo puedas usar. Así que ve a Sintrabajar.com, donde vas a encontrar todo esto y más. Vas a encontrar cursos, libros y demás. Si no te has suscrito, suscríbete a este, tu canal, para que sigas aprendiendo. Y por supuesto, déjame en los comentarios si quieres saber más de lo que utilizo. Estas son algunas cosas, digo, pesa mucho. Pues sí, son de las cosas que estoy usando. Aquí este, bueno, se guarda así y ya lo colocas de esta forma y listo. También ya le pones de esta forma y ya tienes doble. Y ya puedes andar, incluso no tengo el otro celular a la mano, pero ya puedes andar con dos, con dos celulares, incluso grabándote o en la mesa. Yo te recomiendo mucho que los utilices como tripié y listo en la mesa para que ya no se, ya no se muevan y puedas estar grabando sin ningún problema. No hay excusa, puedes crear contenido, contenido ya de buena calidad con todas estas cosas que no son muy costosas realmente. Vete haciéndote tus cosas, vete haciéndote tus herramientas para que puedas crear contenido de calidad. Déjame en los comentarios qué más quieres saber. Ahí está, dos de las cosas, o bueno, varias de las cosas que tengo para la creación de contenido. ¡Suscríbete al canal!